La energía es un derecho humano y tiene que haber acceso universal garantizado. Y hemos pedido, y lo reiteramos, que se sostengan los aumentos con los mismos plazos que las paritarias. Vengo a reafirmar los principios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo que llegó por vía de un amparo de no confiscatoriedad, de proporcionalidad, de certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad. Intervenir en los precios, bajando los impuestos, aliviando la carga que cae exclusivamente en los usuarios. Queremos publicidad clara de los derechos de los usuarios. Queremos el acceso universal a los servicios públicos esenciales porque son derechos humanos. Sin cloacas, sin agua potable, sin acceso a la red de gas como varias provincias de la Argentina y sin acceso a la red eléctrica hay pobreza energética. Y si hay pobreza energética es difícil lograr la pobreza cero en la Argentina. Quiero pobreza cero, pero primero hay que combatir contra la pobreza energética en toda la República Argentina.